No hay nada de comer, gastaste el dinero de la comida y tiras cómicas otra vez Tiras cómicas, no seas menso, hay muchas cosas para comer aquí Si ya deja de ser tan tacaño y llévanos a un restaurante Como quieran, pero no digan que no los consiento Ya llegamos, todos los mariscos que pueden comer por dólares uno o un peso De veras vamos a comer aquí, aquí no acepta dólar Ustedes sin paquis y aceptan dólares, yo iré a comer un Burger King más adelante, regreso en una hora No sabré que es asqueroso, cree que es una casa de marisco barato Mira el lado bueno Mari, al menos iremos a comer, quien sabe, tal vez no sean tan malo ¿Cómo pueden ese sacar tinta de su trasero? Puede manchar Mira eso, es un montón de peces zombie Ese cangrejo no está haciendo nada, atravesando esa pared de surimi Camarón que se duerme se lo llevó la corriente ¿Qué se lo lleva la corriente? No llevó Yo me le tenho mucho más de quedarme, se le lleva la corriente ¿Cómo puede que sein tiene que ser matstairs? Puedo un montón de peces Ese con tu madre, el que le lleva el tronco Quiero estar tan cansado Y yo quiero y decir Necesitando Ya Que no se lo lleva K Bath Que tal sea No te va Es un monstruo marino de un solo ojo. Somos su plato principal, nos va a comer. Victoria. Mariana, despierten, ustedes tuvieron un sueño raro. Más bien fue una pesadilla provocada por comer mariscos baratos. Debía avisarles que no comieran en ese lugar que esperaban por un dólares. Gracias.